Yo estoy a cargo de las capacitaciones técnicas en Ecatega. Bueno, vamos a, antes de iniciar, para los que ya me conocen, siempre vamos a hablar de las indicaciones para poder iniciar este webinar. Y bueno, los que recién se están conectando también van a entender un poquito cómo es la dinámica de este webinar. Y vamos a empezar. Antes de empezar, por favor, desactivar sus cámaras, silenciar los micros para poder llevar este webinar, esta capacitación muy ordenada. Bueno, quería hablarle un poquito, para los que no recién se conectan, quiénes somos nosotros. Somos Ecatega, la primera escuela virtual en Latinoamérica, y estamos iniciando un programa de webinars técnicos, gastronómicos y de diseño de cocina. Nosotros somos un equipo que estamos trabajando para poder hacerles llegar capacitaciones, para que ustedes estén siempre informados de los equipos gastronómicos que tienen tecnología, y también cómo sacar el máximo provecho de estos equipos. Así es que, si ustedes quieren conocer más, siempre conéctense, estén conectados a nuestra página, Ecatega, y van a tener ahí mucha información, y van a poder ver qué cosas nosotros estamos preparando para ustedes. Bueno, el webinar del día de hoy se llama Connected Cooking, de Rational. Ya Michael González dio una capacitación de este tipo. Yo voy a complementar, voy a mostrarle de repente un poquito más cosas técnicas, porque siempre han habido consultas que nos han hecho sobre el Connected Cooking. Porque Connected Cooking es un programa de Rational, una app y un programa que puedes tener en tu PC, que te va a conectar a todos tus equipos Rational, y a todos los equipos Rational que puedas tener en diferentes sitios. Todos tus equipos Rational en sí, y puedes tener también información de recetas de otros países, y todo ello porque estás conectado a la red de Rational, de los chefs, de cocineros, una red de chefs y cocineros más grandes del mundo. Bueno, como ya me conocen, soy Lorenzo Polanco. En esta oportunidad, mis objetivos es que ustedes sepan interactuar con el Rational a través del Connected Cooking, conocer procedimientos para realizar la instalación y configuración del Connected Cooking, conocer los beneficios del Connected Cooking. Así que, si es que hay preguntas, surgen preguntas durante el desarrollo del webinar, hay que dejarlas en el chat, y yo voy a leerlas finalizando un capítulo, o donde yo he marcado un cierre o una pausa, voy a leer las preguntas, y voy a desarrollarlas. Si ustedes tienen preguntas en ese momento donde que estoy conversando, bueno, estoy respondiendo preguntas, y de repente no las respondo, voy a nuevamente responderlas al finalizar el... al finalizar esta presentación, ya que voy a dar como 10 minutos para de repente resolver las últimas dudas. y en la última parte es muy probable que ustedes puedan abrir el micro y hacerme la pregunta directamente si así lo desean, de una manera ordenada, ¿no? Van a levantar la mano y voy a verificar, vamos a resolver dudas si es que hubiera, ¿no? Bueno, esta presentación dura aproximadamente una hora y 20, una hora y media, y espero de que sea de mucha ayuda para ustedes, para poder resolver dudas, problemas que ustedes tengan, y de todas maneras quería agradecer su participación por estar aquí conectados para que puedan ustedes igual interactuar conmigo. Así es que no se olviden que esta presentación se les va a enviar al finalizar este webinar vía mail, ¿no? Así es que ustedes atentos a toda la información, si están tomando notas, cuando les llegue esta presentación ustedes van a poder verificar y poner de repente las notas que ustedes están guardando. Bueno, Ecatega brindará webinars gratuitos de forma permanente, así que sus comentarios y temas que ustedes nos envían nosotros tomamos en cuenta para el desarrollo de nuestro webinar, como es el caso de este webinar que es este Connected Cookie. Gracias, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, porque gracias a Mixac, Latam y mis partes online, nosotros podemos llegar a todas las partes del Perú o de repente también extranjero, dependiendo de quién se está conectando, ya que en alianza con Ecatega estamos trabajando estos webinars de forma permanente, de forma gratuita, para que ustedes al final son los beneficiados, ¿no? Bueno, como última recomendación, les pido que pongan en la barra emergente los tres puntos y vamos a pantalla completa para que ustedes puedan disfrutar de la presentación en toda la pantalla y también no haya distracciones, ¿no? Y ustedes puedan verificar de repente algunos detalles, imágenes que yo pongo siempre en mis presentaciones porque pretendo poner todo en una hoja, ¿no? Es para que ustedes puedan entender. Entonces, atentos con esto y, bueno, sin más que agregar, empecemos con el webinar. Connected Cookie. ¿Qué es Connected Cooking? Los que ya saben, vamos a dar un repaso. ¿Qué es Connected Cooking? Connected Cooking es un servicio basado en nube que permite a nuestros clientes posibilidades simples, flexibles de administrar de manera simple, flexible, centralizada su Self-Cooking Center o un Vario Cooking Center, ¿no? SSC o BCC, ¿no? Las siglas de Self-Cooking Center es SSC, Vario Cooking Center, BCC. Bueno, a través de un ordenador o un dispositivo móvil para ello es necesario, no es necesario, perdón, comprar ningún software adicional. Todo ya está. Ustedes, si ya tienen un Rational de la versión Wide Efficiency, ustedes se pueden conectar a este equipo. Ya, así que no hay necesidad de un software adicional. De repente, sí, hardware, ¿no? De repente, un cable, si el equipo es antiguo, ¿por qué tenemos que conectarlo a Internet? Pero bueno, no importa si se trata de uno o de cientos SSC o varios o varios Vario Cooking Center, ¿no? Connected Cooking ofrece la posibilidad de aplicación absoluta novedosas y prácticas. Absolutamente novedosas y prácticas. Entonces, nosotros podemos, como les dije, podemos tener, como puse acá la imagen, dos sucursales. En una sucursal tengo tres Rational, en la sucursal dos tengo solamente un Rational y yo puedo controlar las recetas, puedo controlar, de repente, monitorear si se están lavando adecuadamente, puedo monitorear qué procesos se están realizando en cada equipo desde la comodidad de mi casa. Puedo verificar eso desde mi laptop, desde mi desktop o desde mi dispositivo móvil, ya sea una tablet, un teléfono, donde yo pueda descargar el programa, el Connected Cooking en la aplicación. Sencillo como eso, o mejor dicho, resumido, es la información del Connected Cooking. Vamos a ver un poquito el modo de funcionamiento del Connected Cooking. El servidor de Connected Cooking de Rational administra de manera centralizada todos los datos de la empresa, usuarios y equipos en una base de datos protegida y cifrada. Esta es la central Rational. El servidor, toda esta información se queda acá. Obviamente, hay un tema de protección de datos, ¿no? Y todo se conecta a la nube, ¿no? Los equipos se puede conectar un RCP, que significa un Rational Service Partner, ¿no? Se puede conectar al Internet mediante Wi-Fi o su PC y puede, porque nosotros en el Rational, si nosotros somos usuarios y conectamos nuestro equipo a un Connected Cookie, nosotros nos ponemos como dueños del equipo o como usuarios del equipo, mejor dicho, y conectamos el equipo a la red. Entonces, nosotros vamos a poner tener dominio, como les dije, de este equipo, de esta manera, en comunicación siempre con Rational, porque de acá puedes tú, si deseas, puedes tomar recetas que otras personas dejan. Tú también puedes dejar tu receta para que otros tomen su receta, viéndolo desde el punto de usuario, ¿no? y el administrador de este equipo, ya sea de tu oficina, de tu smartphone, ya puedes enviar, puedes enviarle facilidades, puedes enviarle permisos a un Service Partner, a un Rational, a un servicio técnico que pueda también verificar el funcionamiento del equipo. Le das permisos para que pueda realizar lo que nosotros hemos venido, hemos venido, este, practicando, que es un diagnóstico del equipo. Podemos, este, verificar errores, podemos verificar qué tanto tiempo están lavando, no están lavando, los procesos y todo, gracias a que el administrador de este equipo nos pueda brindar el, nos pueda brindar el acceso para que el Service Partner, el servicio técnico, pueda intervenir este equipo, ¿no? Entonces, nosotros somos, el usuario es el quien nos brinda ese permiso, así como también nos lo puede, nos puede quitar, ¿no? Y puede, este, conectar a otro, a otro usuario para darle permisos igual. Así es que, si es que el equipo está conectado siempre, va a ser mucho más sencillo resolver un problema del equipo Rational, porque el servicio técnico puede verificar de forma remota el funcionamiento del equipo en comunicación de repente por teléfono con el usuario y le puede decir, por favor, a ver, verifica esto, verifica lo otro, cosas sencillas y se puede solucionar mucho de los problemas, ¿no? Ya que, les puedo repetir lo que, lo que inicialmente dije, que muchas de las emergencias, ¿no? El tema de repente de emergencias que nos indican del equipo Rational se deben a, a de repente problemas sencillos como la llave de agua está cerrada, la llave de gas está cerrada, ¿no? Por un tema de que otro usuario, como siempre hay rotación de personal, hay veces el usuario por seguridad cierra las llaves y el siguiente usuario cuando ingresa a hacer el servicio no se da cuenta y muchas veces se queda ahí, hay que llamar al servicio técnico, entonces, reduciendo ese tiempo de llamar, coordinar la, la visita, ¿no? El equipo está, este, está apagado, vamos a verificar el equipo y al final es una cosa muy sencilla como abrir las llaves, muchas veces esos, esos errores se pueden resolver solamente con una llamada, muy probable, ¿no? Entonces, ya vieron cómo trabaja el Connected Cooking, la tecnología descifrada utilizada cumple las normas actuales y ofrece un nivel máximo de seguridad, por si acaso, siempre hay, este, como nosotros estamos enviando información a la nube, es de nuestras recetas, muchas veces, este, hay usuarios que tienen recetas confidenciales, siempre y cuando tú les des permisos para poder salir a la nube, esas van a salir, si no, no salen, así que vamos a ver eso más adelante. El resumen de las funciones de Connected Cookie, vamos, lo he enlistado como las más importantes, ¿no? Transferir y administrar programas de cocción, notificación en la pantalla, acceso remote, el estado de los equipos en tiempo real, puedes ver lo que está pasando, ¿no? Actualización semi-automática del software, sí, porque en el Connected Cookie ya tienes el software, no necesitas ir, poner el lápiz USB y hacer la actualización, sino solamente darle a aceptar, entrar a actualización, darle a aceptar y el equipo va a aceptar, va a cargar la actualización. Perdón, disculpen, se dice semi-automática porque si fuera automática se realizaría de repente en un momento cuando esté apagado y se actualizaría solo, ¿no? Pero la actualización en todas maneras depende de una conformidad que vea el usuario, ¿no? Que envíe el servicio técnico, entonces, por eso es que se dice semi-automática. Lo más importante es que el equipo ya tiene el software disponible y ya no necesitas de repente conseguir el servicio técnico que traiga la información, ¿no? Esa es una de las ventajas porque algunos errores se pueden solucionar con una actualización. ¿Ya? Bueno, sigamos. Sincronización, perdón. Ya. Sincronización automática de la hora. Ah, eso sí. Vas a tener siempre la hora, como está conectada la red, vas a tener la hora automática y con eso se pueden verificar procesos, cocciones, ¿no? Lo que el cliente me dice, mi equipo Rational falló ayer a las 4 de la tarde, no sé qué le pasó. O sea, no te dicen exactamente a la hora, pero te dicen, ayer falló en la tarde mi equipo, tuvo un problema, este, estuvo cocinando y luego, este, mandó que ya terminó la cocción, yo abrí, verifiqué y estaba crudo, tuve que ponerle como 15 minutos más y me parece que la zona está mal lograda y un tema así, ¿no? Necesito garantías, muchas veces algunos clientes son más, este, de repente se, se, consideran que, que hay, hay un reclamo o de repente hay una falla mayor, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una descarga de esta documentación y podemos consultar más o menos la hora y la receta en la que ellos han trabajado, la que indican si es que hay problema, entonces, si nosotros podemos hacer la descarga de automática, bueno, de estos datos del, del HACCP, ¿no? Esta, esta, esta descarga nos va a, nos va a enviar el, el paso a paso de cada receta, ¿no? Cada, por minutos, por minutos, ¿no? ¿Qué pasó? Estuvo trabajando a las 4 de la tarde y abrieron la puerta, abrieron la puerta y la puerta estuvo abierta durante 20 minutos, después cerraron la puerta, continuó la cocción y luego abrieron y finalizaron, entonces quiere decir que de repente no está mal la sonda, no está mal algún sensor, sino que ellos dejaron la puerta abierta por mucho tiempo y cosas así se pueden verificar con esta documentación. Sigamos, usuarios y derechos de administración, eso es lo que tiene con el cookie, copia de seguridad del dispositivo, notificaciones a las empresas de servicio, es lo que decía, si salimos, si nosotros estamos conectados como servicio técnico a un equipo Rational o hasta el mismo usuario, cuando el Rational presenta un problema de servicio, ya sea, no sé, service 20, service 40, service 120, esta notificación cuando el equipo envía este error, lo que va a pasar es que a nuestro correo nos va a llegar ese servicio, nos va a llegar el error de que está pasando, ¿no? bueno, bueno, tenemos, como les dije, diagnóstico remoto de servicio técnico y bueno, cifrado de la información. Las opciones, mejor dicho, las características, las funciones que yo he encerrado acá en un rectángulo o he resaltado, por así decirlo, son muy útiles para brindar un mejor servicio técnico a nuestros clientes. Entonces, esto es, por así decir, es los beneficios o las funciones que nos van a ayudar a nosotros como servicio técnico a poder resolver rápidamente muchos problemas que el Rational pueda tener, ¿no? Si es que no resolvemos el problema del equipo, ya tenemos una idea muy amplia de lo que está pasando en el Rational porque remotamente podemos ver este, o tenemos posibilidades de qué equipo, qué componente está fallando porque muchas veces tú les dices al cliente qué servicio salió, qué problema tuvo, no, no sé, se borró, no me di cuenta, ¿no? Pero si es que tenemos este acceso podemos ver el historial, podemos ir preparados de repente hasta con repuestos y resolvemos el servicio en primera visita, ¿no? Así es que eso es lo importante o lo beneficioso para, tanto para el cliente como para nosotros para no hacer este, viajes en vanos, ¿no? Y ahora más que estamos con la, con esta coyuntura del COVID que nos va a ayudar mucho a poder, este, resolver problemas de forma remota, ¿no? Es, son, estos son como los seis beneficios que aplican directamente al servicio técnico, así es que, este, Connected Cooking no solamente es para el usuario, sino también para el servicio técnico, es una herramienta muy, muy importante. Continuemos. la función de los hostal cooking center, varios cooking center en Connected Cookie. El SSC, BCC, envía y recibe datos hacia y desde el servidor de Connected Cookie. Se envían los siguientes datos, datos de HACCP, que es lo que les estaba explicando, información de los procesos, programas de cocción, datos de servicio, configuración básica de los equipos, mensajes de servicio técnico, errores, datos actuales sobre el uso, si se está lavando, no se está lavando, ¿no? Y reciben los siguientes datos, podemos enviarle programa de cocción, paquete de software para la actualización y configuraciones de hora, fecha y hora. Podemos hacer esas modificaciones, ¿no? Sigamos. Configuración de equipos. Vamos a entrar ya a la parte, la parte técnica, la parte fuerte del Connected Cookie. Primeros requisitos. Para que este equipo, bueno, para que esté disponible la configuración del equipo del Connected Cookie, que es esta configuración, deberá estar instalada como mínimo a la versión de Software 7-00-07. En la actualidad, estamos en la versión 7-00-09.1. Ya, así que estamos, este, todos los equipos deberían estar a la última, a la última versión, ¿no? Y si no lo están, hay que verificar si está en esta versión, que nos indica y vamos a poder tener, ¿no?, esta opción. Es muy probable que de repente ingresemos al menú, verifiquemos, hagamos el proceso y no encontramos este botón. No encontramos en el menú esta opción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es actualizar nuestro equipo de manera, este, no, de manera habitual, que es poner nuestro lápiz USB y hacer la carga, ¿no? Ese sería el procedimiento, ¿no? Ya, o, acá nos dice la versión 1-01-03 en los equipos VCC. Entonces, tenemos estas dos versiones como inicio, partida de los, de los equipos para que se puedan conectar al connected cookie. Como primer requisito, eh, nuestro equipo tiene que estar con una versión actual. Dos, el Cell Cooking Center, Vario Cooking Center, deberá disponer de la opción de conexión por internet en los SSC fabricados a partir de marzo del 2017 y los VCC fabricados a partir de abril del 2017. El puerto internet toma RJ45, se instala de serie consultar. Bueno, acá hay una, una ficha técnica. donde les explican, este, no, hablan un poco del año, hablan del, de las, las conexiones. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Los equipos, este, los, como les había dicho, los Wide Efficiency ya tienen la opción para conexión a internet, ¿no? Y, y bueno, estos equipos solamente hay que, eh, en realidad, en resumen, podríamos, hablando de los Cell Cooking Center, de los SSC, hablamos de los equipos Wide Efficiency, no los equipos que se pueden conectar, ¿ya? Los equipos, eh, SSC, como índice de equipo H e I, anteriores a marzo de 2007, pueden reequiparse con una solución de montaje 87.01004, este es el número de parte. Como les dije, simplemente que sea Wide Efficiency, ¿no? Ya de la H y la I, podemos acceder a este Connected Cookie. En el caso de los equipos I, ya tenemos un conector en la parte inferior donde nosotros, el punto de red, nuestro cable RJ45 que viene de, de repente de nuestro router, no lo sé, o pueda tener un servidor cerca, esa toma llega y está en la parte inferior del equipo, en la parte donde están las conexiones, ahí hay una salida donde está. Ahorita voy a mostrarles cómo conectar para los equipos que son I, pero hay equipos que son H que no tienen esta salida en la parte inferior del equipo, pero entonces hay que adaptarle el cable que porque la tarjeta está en la parte superior, entonces, lo que hacemos es de un cable sacamos este, este, con este, con este, ¿cómo se llama? Este reequipamiento que nos viene el cable y nos va a traer como un lector de USB, entonces, conectamos el cable y lo vamos a poner en la parte de abajo para que nosotros podamos tener un fácil acceso a esta conexión, igual que la versión I, ¿no? Entonces, este, o sea, esta solución para reequipar el, ¿no? el, este, este, o mejor dicho, yo lo llamo como extender, ¿no? y sacar el, el conector RJ45 que está directamente en la tarjeta, la sacamos hacia la parte inferior para tener un mejor acceso a conectar y desconectar este cable, ¿no? Ahora vamos a verlo, vamos a ver cómo es ese, ese conector, esa solución, es sencilla, entonces, bueno, el técnico de servicio deberá instalar, conectar el cable internet adquirido por el cliente a través del paso de cables divisibles en la zona de conexiones eléctricas y conectarlos al puerto internet accesible desde fuera. Bueno, tiene muchas palabras, al final es, conectamos a nuestro equipo el cable RJ45 y lo conectamos como les dije a nuestro router, no un punto de red que nos deja el área de sistemas. La opción de Connected Cooking del equipo deberá estar activada. Esto, la vamos a Connected Cooking ON, ¿no? Conectamos y luego vamos a hacer las configuraciones. Ahorita estamos hablando de conexiones. Bueno, a ver, aquí, tomé unas slides de Michael de Rational que nos dicen, a ver, ¿qué pasó? Mira, los equipos, los Air Cooking Center producidos desde mayo 2017 vienen con el puerto externo, a eso me refería. Ya la conexión está acá, como pueden ver, con los equipos 61, 202, todos los equipos vienen debajo de este conector. Acá es el conector estamos hablando del conector del de internet, ¿sí? Los XS también tienen su conector acá en la parte trasera. ¿Cómo lo conecto? Fácil. Esto de acá desenroscas, se retira esta 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 conexión, pasamos nuestro cable, ¿no? Lo aseguramos bien para que no se jale, ¿no? El conector acá entra, acá te conectas al punto de internet y listo. Nuevamente lo armamos, lo enroscamos y ya, listo, se acabó. Está el, el nuestro cable está conectado, ¿no? Es, es, es la solución nada más. Es tan sencillo de conectar el cable de internet, ¿no? Es un RJ45. Va a este punto y la otra punta va hacia el punto de red que nos dejó el área de sistemas, nuestro router, ¿no? O, no lo sé cómo, cómo, cómo están ustedes obteniendo su conexión. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo conectar? Bueno, los Red Set Cooking Center producidos entre noviembre de 2000, no, octubre de 2011 y, bueno, mayo del 2017 se requiere un cable LAN se haya conectado dentro del equipo. Este trabajo debe ser hecho por una empresa de servicio autorizada, ¿no? Y acá hay una información. Como les dije, el Wide Deficiency viene siendo fabricado desde el 2011, ¿no? Desde noviembre de 2011, no, octubre de 2011 y lo que ellos hacen es, este, en ese tiempo, en el 2011 no había la posibilidad del Connected Cooking, pero sí estaba el, nuestro puerto de internet. Entonces, para la actualidad lo que tenemos que hacer es poner acá una, este, te viene un kit también, hay el kit para hacer el montaje con el número de partes que yo he indicado en dos páginas anteriores. Nos viene este kit para poder hacer la conexión. Acá sería nuestro nuevo punto de conexión, ¿no? Vamos a poner esto acá, es como una preso estopa. Vamos a, a, a la del cable y vamos a ver, acá tenemos un, un conector, este conector se monta en esta parte para poder hacer la conexión, ¿no? Viene desde arriba, esto acá nos está mostrando, pero este cable viene desde arriba, desde la tarjeta PCI, viene conectado el cable para que podamos tener el acceso acá abajo nada más, ¿no? Sea más accesible conectar nuestro, nuestro cable de internet. Gracias. Bueno, discúlpeme, ya está, tenemos entonces, como voy a regresar las dos, las dos hojas para poder verificar lo que hemos hablado, ¿no? Los equipos, como dice el puerto de internet este de acá, el equipo, debe disponer de una conexión en internet, los SSC fabricados a partir de marzo 2017 y los SSC fabricados a partir de abril, ¿no? Bueno, se instala, los equipos que indiquen H, como dijo, ¿no? HI anteriores a marzo se pueden reequipar con una solución. Este es el, el número de parte para reequipar el, ¿no? Si tu equipo no tiene el puerto, este puerto de internet, si no tiene este puerto en la parte inferior del equipo, con el kit podemos reequipar, ¿no? Lo, lo ideal es que lo haga una empresa de servicio, dicen, nos están refiriendo a un service partner, ¿no? Y si ustedes, este, tienen acceso al equipo, pueden hacer ese reequipamiento. Ya, como vimos, este es el kit para reequiparlo, para poner este conexión más, más cerca. Y, bueno, vamos a configurar el equipo. Para redes pequeñas, para utilizar el, la utilización estándar, sin una red, información, ni ajuste de contrafuegos, se deberá activar la opción de HCP en la configuración de red del self-booking center value-booking center. Esto, esto de acá está en configuraciones de internet, nosotros buscamos este icono y ponemos, este, ideas de HCP. Aquí vamos. ¿No? Se dice, por regla general, esto corresponde a los ajustes originales a través de los cuales se asigna automáticamente toda la información de red local, no es necesaria ninguna otra configuración de los ajustes en red. Este de HCP es un protocolo que, que todos los equipos en la actualidad lo hacen. ¿No? Tú pones un teléfono de, te conectas a un wifi un teléfono y automáticamente te pide la clave, bueno, automáticamente carga y plum, te conectaste al wifi. ¿No? El protocolo de HCP que tiene este equipo es igual. Nosotros nos conectamos una vez que está conectado el cable nosotros activamos el DHCP y como pueden ver todas estas compuertas ¿No? El, ¿No? IP se van a, cuando está activado el DHCP automáticamente se van a conectar a un puerto en el, en la red, ¿No? Como se pueden ver todos estos son sus, sus, sus datos de, de conectividad y se llenan automáticamente. en el caso de que nosotros activamos nuestro DHCP pero muchas veces pasa que el, 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 el área de sistema bloquea muchas veces para que, por un tema de seguridad que no haya, que haya límites al visitar páginas, que haya límites al, de repente al, cerrando la posibilidad de repente de que haya, entre en este virus y muchas de las cosas que maneja sistemas muchas veces bloquean, bloquean y estandarizan su red, ¿No? Y más en, en redes grandes, ¿No? Por eso que acá dice cuando es red grande una, una empresa, bueno, una, una red de empresas con ajustes de red y contrafuegos basados en que ahí la configuración de los self-cubing center, Mario-cubing center para que funcionen de esto dentro de la red deberá realizarse manualmente. Entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a digitar manualmente los números de conexión que usualmente usa el connected cookie. Entonces vamos a tener que digitar esos números, ¿No? En la pantalla ponemos se puede hacer manual. Se puede hacer esa forma, si se puede, ¿No? Lo ideal es que el DHCP designe este, automáticamente la, la información, ¿No? Eso sería lo ideal. ¿No? Y si hay problemas en la conectividad acá, lo que tenemos que hacer es pedirle al área de sistemas, ¿No? O en el caso de que sea este, una, una empresa que, bueno, trabaja con, no sé, Movistar o Claro, hablar con los, con los operadores, ¿No? Para solución de este, o para que liberen esta, estos puertos. Bueno, importante, para efectuar correctamente los ajustes necesarios, el cliente deberá dirigirse al administrador de la red, responsable de su empresa, información para que el administrador de la red, este, que el puerto 443 y el puerto 8883 deben estar abiertos. Esta es la, la información que nos manda el manual, ¿No? este, la información complementaria puede encontrarse en el manual de instrucciones y guía de instalaciones. Bueno, toda este, esta presentación está desarrollada en base a el manual de instrucciones y la guía de instalación. Es por ello que le estoy poniendo las imágenes, le estoy poniendo toda esta información. Vamos a continuar. Bueno, nosotros para poder agregar un equipo, una vez que ya estamos conectados, ¿No? Lo importante primero es tener el, conectar el cable a internet. Si es que nuestro equipo es este, una versión anterior que no tiene el conector en la parte inferior, vamos a comprar el, el, el kit de montaje para poder hacer la conexión no este, más práctica. El otro tema es ahorita es que el equipo esté actualizado y una vez que está conectado el, el internet que, que ya comience a, este, conectarse en los puertos, ¿No? Internet y que el equipo ya disponga de internet para poder, este, navegar, para poder conectarnos, para que nos envíe el código y poder con, este, afiliarnos a nuestra cuenta, ¿No? Afiliar ese código a nuestra cuenta, ¿No? Una vez que tú afilias ese código es como, este, poner ese, ese equipo ya en tu, en tu, de manera virtual en tu, en tu usuario de Connected Cooking. Así que continuamos. Adición de un Site Cooking Center, un BCC, ¿No? En Connected Cooking. Adición es agregar, ¿No? Agregar nuestro, nuestro dispositivo, nuestro, perdón, nuestro equipo al, al, al Connected Cooking. Bueno, es posible registrarse en la página web www.connectedcooking.com. Ustedes ingresan a esa página y le ponen registrar y le va a salir un menú muy parecido a este donde ustedes van a poner toda su información. Van a poner nombre, datos de la empresa, qué cosas son ustedes, son usuarios, servicio técnico, lo que quieras tú poner, ¿No? Pones ahí toda la información, su información real, aceptas los acuerdos, si quieres, acá tienes, le das doble clic y vas a, vas a verificar las políticas, ¿No? Las políticas, la, de esta, de esta información, ¿No? Cómo va a ser manejada toda esta información que es tuya y una vez que está esto, listo, agregamos y se, se van a, van a crearse una cuenta en Connected Cooking y ustedes van a tener un usuario, ¿No? Van a tener un usuario en Connected Cooking en la actualidad, ustedes pueden ingresar ahorita mismo, pueden crearse una cuenta y es que ustedes ya tienen un equipo, pueden conectarse y pueden verificar, ¿No? Bueno, vamos a seguir los procesos para que ustedes puedan agregar sus equipos. En la página de registro se introduce información como el nombre de la empresa, otros datos personales del cliente y se registra mediante una dirección de correo electrónico válida y una contraseña. Este correo y esta contraseña que ustedes están agregando, bueno, la contraseña la están creando, va a ser su usuario y su contraseña para poder ingresar a la página de Connected Cooking. Una vez que ustedes tengan la cuenta, lo pueden abrir desde una PC o lo pueden abrir desde un móvil, ¿No? Entonces, bueno, si seguimos con la edición del equipo, ¿No? Los datos introducidos se almacenan automáticamente con, bueno, con los datos maestros de la cuenta del usuario individual dentro de Connected Cooking. Una vez efectuado el registro, se puede agregar a la cuenta de usuario uno o varios SSC, VCC. En el momento en el que se establezca una conexión del SSC, VCC a Internet, a través de la red local, o sea, una vez que ya hemos conectado, hemos puesto en configuración de la red que está acá, encima de Connected Cooking está configurando, ponemos DHCP, nos salió los numeritos, se conectó ya a Internet, lo que vamos a hacer en este momento que se establezca la conexión, todo el proceso que acabo de mencionar, entramos a Connected Cooking ahora, acá, el icono de Connected Cooking y aparece, nos va a aparecer este menú, acá hay un icono importante, porque, por este, por este icono me han llamado muchas veces, pusieron el, pusieron el Internet, se conectaron a Internet, pusieron el DHCP, pusieron Connected Cooking y le salía todo, menos este icono que dice Show Registration Code, que es mostrar el código de registro, ya, este, nosotros debemos, una vez que hemos hecho todo el proceso de conectarlo ya a Internet, que el DHCP nos mandó los puertos y si no nos mandó el puerto, lo pusimos manualmente y si ya solucionamos ese tema con, con el, el administrador de redes o el área de sistemas, entramos a Connected Cooking, activa, bueno, tiene que estar en On, si está desactivado lo activamos y nos va a salir este icono para verificar el código de registro, si, entonces, nosotros vamos a, vamos, como le dije, icono acá, clic, entramos acá, clic, y nos va a salir este, esta ventanita nos va a salir, como se ve, vamos a, un poquito, sale Connected Cooking, por favor, su código de activación, en Connected Cooking, en el portal, entrar este código de activación, en el portal de Connected Cooking, o, este, escanear, escanear el código QR, ¿no? de Connected Cooking App, si ustedes tienen el teléfono, y ustedes ingresan a, a, descargan la app, Connected Cooking, que está disponible en iOS, o en Android, ustedes descargan, cuando ingresan al menú de registro, les va a salir, este, el código, añadir equipo, y les piden un código, lo pueden digitar, y si están, como dice acá, si están en la app, pueden solamente escanear el código, y lo va a jalar, bueno, va a jalar estos números, si ustedes están en su PC, estos números, lo agregan, ¿no? y, lo que va a hacer es, ya, con ese código, lo va a conectar, y este icono, desaparece, ya, el, el, el código QR, y el código, se, se van a ocultar, porque ya no es necesario, ¿no? ya está conectado, al, al usuario, y lo que vamos a hacer es, solamente, ver acá, la, bueno, los beneficios que tiene el Connected Cooking, las opciones, vamos a ver, bueno, con este cookie en el equipo, aparecerá un código de registro, de nueve caracteres, directamente en la pantalla del equipo, lo que les expliqué, sigamos, este código de registro, se introduce, en el ordenador, en el portal online, la tablet, Android o OS, y en el smartphone, a través de la opción de menú, añadir equipos, seguido de, introducir los datos de los campos, nombre, y sección de grupo, acá, cuando nosotros seleccionamos, en el menú, nos sale, añadir equipo, nos va a salir esta pantalla, acá nos pide clave de activación, acá vamos a poner el código, que nos mostró el Rational, ¿no? Y si no queremos digitarlo, queremos escanearlo, acá está, seleccionamos este icono, y nos va a salir, la lectura del, código QR, lo que vamos a hacer es, escanear el código QR, y listo, le vamos a crear un nombre, a nuestro carpeta, de repente, tenemos muchos equipos, le vamos a poner a ese equipo, no sé, pues este, Cell Cooking Center, este, no sé, Cocina Central, y de repente, tienen un, un, un Cell Cooking Center, en, 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 en otra área, y le, y cuando conecten el otro, le ponen nombre, ¿no? Le ponen nombre, el nombre que ustedes deseen, cómo desean ordenar sus Rational, para poder reconocernos rápidamente, ya le agregan acá el pseudónimo, que ustedes, este, quieran, y si no, también lo puedes agrupar, como pueden ver acá, han hecho un grupo Rational AG, y acá tienen este, uno de Webinar Kitchen, seguramente para grabar, ¿no? Tienen acá, este es de Rational, es el ejemplo, donde tienen conectados sus Rational, y como pueden ver, son áreas, puedes crear áreas, ¿no? Y dentro de eso, este, ya los equipos, o subcarpetas, y puedes tener ahí tus equipos, para organizar mejor, dependiendo de, de, de los equipos que tengas, de la forma de cómo te quieres organizar, ¿no? Pero una vez que, ya ingresamos el código, ingresamos, sea digitado, o sea por el QR, esto se va a autoyenar, con el código, nosotros le vamos a designar un pseudónimo, un nombre, vamos a organizar nuestro, vamos a organizar nuestro menú, nuestros equipos, para poder localizarlos rápidamente, ante cualquier situación, y, este, les va a salir, le va a figurar, una vez que ya agregaron, le dan, van a poder ustedes verificar de esta forma, en su smartphone, ¿no? el equipo, el, bueno, esta, esta esquina, se pinta de verde, cuando está activa, y cuando está apagada, desaparece, y cuando está en rojo, es porque están, este, están haciendo, este, algún, el equipo ha sido, este, está haciendo algún proceso, pero está funcionando, verde, nosotros podemos ingresar, y podemos verificar, esos cambios, sigamos, esta es la pregunta, que todos me hacen, me llaman, y me dicen, Lorenzo, ya hice mi conexión, ya estoy para conectar, ya tengo mi aplicación, ya tengo mi laptop, ya tengo mi cuenta, de Connected Cooking, quiero afiliar mi equipo, a mi Rational, ya hablé con el sistema, también me dicen, está conectado todo, pero no me figura, no me figura, el icono de, este icono, de registro de código, no aparece, me dice, yo lo activo, desactivo, hemos hecho videollamadas, verdad, se activa, desactiva, no aparece, entonces, quise, de todas maneras, agregar, a, a, parte de mi, de esta presentación, este error, que, que se ha presentado, muchas veces, y la solución, está acá, es un poco larga, pero, lo he descrito todo, para que ustedes, si tienen este problema, le dean una chequeada, de esta parte, dice, la comprobación, de la conexión, o la configuración de red, una vez establecida, la conexión de red, de la conexión de red local, mediante, el cable adaptador wifi, a eso también, voy a hablarles, de repente, al final, un poquito, del adaptador wifi, se puede, se puede comprobar, la conexión, entre el equipo, o el router, o la puerta de enlace, esta comprobación, garantiza, el correcto funcionamiento, del puerto de internet, en el, en el circuit center, y la conexión de red, al router, la puerta de enlace, si se visualiza, el código de registro, significa, que también, está funcionando, correctamente, la conexión, o sea, si nosotros podemos visualizar, como dice acá, si se visualiza, el código de registro, o sea, ese QR, con ese número, podemos visualizar, quiere decir, que nuestro equipo, está conectado a internet, y puede navegar, sin ningún problema, pero si no figura, que es lo que estamos, entendiendo, este, si no figura, hay que nosotros, hacer un ajuste, hay que, hay que hacer una comprobación, mejor dicho, no, es muy probable, que, que podamos, estar navegando, podemos enviar datos, y por un tema, de, de error, que tiene el equipo, no puede recibir los datos, un tema de, hay una, incompatibilidad ahí, ahorita le explico, qué cosa es lo que está pasando, entonces, nosotros podemos enviar datos, de repente, pero no podemos recibir, entonces, el Rational, en la parte de configuración de red, donde hemos puesto DHCP, donde pusimos, para que se conecte automáticamente, hizo todo este proceso, es muy probable, no, pero, hay que entrar al ajuste, que está, bueno, dos, dos pestañas más abajo, que se llama, Pink Gateway, ¿no? con esta, con esta opción, vamos a poder comprobar, la conexión, entre el Cell Cooking Center, y el router, vamos a poder, ver, si realmente, o sea, ya está conectado bien, pero puede enviar datos, y puede recibir, puede interactuar, esa, navegar, mejor dicho, puede navegar, sin ningún problema, lo podemos verificar, con esta opción, ¿no? a este, a este, bueno, a esto respecto, este, es indiferente, que el equipo, esté conectado a la red local, mediante un cable, o un, o Wi-Fi, o sea, no, no podemos, determinar que, no, como está con cable, si va a ser, pero como está con Wi-Fi, ahí tiene problemas, más no, el, 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 este, este, pin gateway, nos va a ayudar, a solucionar esto, ya, se, se realiza, bueno, se realiza correctamente, la comprobación, con este, con esta opción, ¿no? siempre se visualiza, el resultado, cuatro, bueno, cuatro packets, transmitted, cuatro packets, received, o sea, dice que ha enviado, cuatro paquetes, ha recibido, cuatro paquetes, cero por ciento, de paquetes perdidos, ha hecho un envío, y ha reseccionado, esos mismos paquetes, y si todo, dice cero packets lost, que es, que no han perdido, ningún paquete, quiere decir que, que nuestro equipo, está navegando correctamente, ya, pulsando el botón, eh, my SSC, que es el, el hornito, en la pantalla de inicio, se accede a los ajustes, básicos, ahí se puede iniciar, la comprobación, de conexión de red, con pin gateway, en la sección, de configuración de red, como es, acá está, primero, presionamos el hornito, no, que está en la parte de acá abajo, pum, va a salir esta pantalla, luego dice, accedemos a los ajustes, básicos, que son estos, y aquí podemos iniciar, la conexión, la comprobación, de conexión de red, damos acá, este icono, que está encima, de connected cookie, nos va a salir, este, no, conexiones de internet, ajustes de internet, vamos a, bajar, con esta flecha, como les dije, DHCP, está acá, más acá arribita, vamos a bajar, tan tan tan, vamos a darle, y vamos a encontrar, IP, pin gateway, ahí le damos click, no, en la configuración de red, ahí le damos click, y va a salir, va a salir esto, va a salir, este, la conexión que tiene, y nos manda a esperar un momento, ahí está enviando, va a comenzar, acá va a comenzar a, a enviar los paquetes, va a enviar los, los paquetes, y va a salir recibido, y al final nos va a salir un aviso, como el que muestro acá, si se realiza la comprobación, con pin gateway, correctamente, se visualizará, el mensaje, cero packet loss, o sea que, acá sale el mensaje, ustedes verifican esto, si sale 0%, packet loss, quiere decir que está ok, que si hay conexión, que si se conecta, la red, si está, este, está navegando el equipo, normal, no hay problema, ya, verificar si apareció el código QR, para el registro, en caso contrario, en los ajustes básicos, comprobar, la fecha, esto de acá lo estoy agregando yo, porque este es el problema, o mejor dicho, esta es la solución, con la, la solución que yo he dado, a todos los problemas, que tenían, en los casos, que yo he mencionado, hace un momento, como ejemplo, no, me llaman, me dicen, no sale, no sale, y la incompatibilidad, que hay, es la fecha, como el Rational, va a estar conectado, a una red, donde vamos a registrar, en qué, a qué horas, este, pasó problemas, a qué horas cocinaste, hiciste, este, para poder verificar, el error, cuando ha pasado, por un tema de, seguridad, este, el Rational, registra, la hora, no, registra la hora, la fecha, para poder identificar, el problema, entonces, si nosotros no tenemos, la fecha y la hora, de nuestro equipo, correctamente, lo que va a hacer, es que, se quede ahí, no salga el código, de verificación, por un tema, de incompatibilidad, como les digo, pero solamente, basta poner, configurar la fecha, a la hora que es, la fecha y la hora, a la actual, porque el internet, también trae su fecha, y su hora, entonces, ahí es donde, ahí es donde, donde pasa la, incompatibilidad, entonces, si está la fecha y la hora, lo que va a hacer, es, seguir el proceso, de conectividad, y mantener la hora, del internet, ¿no? Pero si no está la hora, entonces, no va a entender, digamos, no haber la compatibilidad, si es que, la solución, al ejemplo que les di, que todo estaba ok, entre comillas, todo estaba ok, solamente era un tema, de la fecha, ya, una vez que, comprobamos la fecha, año configurado, debe coincidir, con el año natural, en curso, debe coincidir eso, y luego de eso, vamos a verificar, y ya se solucionó, va a salir el código, y van a poder, continuar con el registro, como les indiqué, ¿no? Ponen el código, en la página, lo agregan, y van a poder hacer, van a poder tener, ya listo, el contacto cubo, ahora, ¿qué pasa si sale la otra parte? La comprobación, con el ping gateway, es incorrecta, se visualiza, el mensaje 100% de packet loss, o sea, envió, y nunca regresó, no hay navegación, solicitar al administrador de red, comprobar la configuración de red, y la seguridad en el router, ¿no? Se deben comprobar, los siguientes ajustes, filtro de direcciones MAC, filtro de equipos, o filtro de direcciones IP, filtro de puerto, ajustes generales, del cortafuegos, y nuevamente dice, que ellos habiliten, la dirección, www.connectcooking.com, muchas veces, puedes bloquear páginas, o puedes habilitar páginas individuales, entonces, hay que decirles, ¿no? Que nosotros vamos a navegar en esta página, debe estar disponible, para todos los equipos Rational, a través de los puertos, 443, y 8883, una vez que el administrador de red, servicio de sistemas, el área de sistemas, como ustedes, manejan, se soluciona estos temas, les va a salir esto, van a llegar a esto, a PackerLoss, o sea, 0% PackerLoss, o sea, que ya van a estar en esta parte, y va a salir el código, ¿no? Siempre comprobando la fecha, importante, comprarán la fecha, la hora, y listo, se solucionó, ya se pueden conectar, esta era una de las partes, esta era una de las partes, que, 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 es, es bastante sencilla, pero, no, no la, este, no, muchas veces el técnico, no está al tanto de esto, así es que, ustedes tienen esta información, y van a poder conectar, a todos los equipos, a ConnectedCooking, es uno de los errores frecuentes, de, bueno, de usuario, básicamente, no, no del ConnectedCooking, sino, un error, este, frecuente del usuario, ¿no? del, del que quiere conectarse, y no puede, bueno, ejecutar, PinGateWay, y verificar nuevamente, ahora, si les va a salir el registro, le va a salir el, el código, y continuamos con el registro, nada más, bueno, la función del Rational, este, servicio técnico, en ConnectedCooking, el cliente puede invitar, a un proveedor, de servicio técnico, de Rational, como proveedor, de servicio técnico, para toda su empresa, para uno, o varios grupos, o para, uno, o varios equipos, ¿no? esta operación, se realiza, a través de la administración, del ConnectedCooking, a través de, el administrador de cuenta, el cliente, o de otro usuario, con nivel de derechos, de accesos pertinentes, ¿no? Podemos tener, el dueño, puede generar, crear el, el ConnectedCooking, puede verificar, y de repente, el dueño, le da accesos, al, al encargado, de todo el área, y todo, y él, él también, le da los derechos, para que pueda, disponer, de, de los equipos, de la información, ¿no? Entonces, puede darnos acceso, el, el, el dueño, como les dije, o nos puede dar acceso, la persona, quien él designó, todas las, las responsabilidades, entonces, ellos son los que agregan, al servicio técnico, como servicio técnico, para que nosotros, podamos navegar, sobre el equipo, podamos verificar, qué está pasando, con el equipo, y podamos, este, navegar, y acceder, a todos los beneficios, que tiene, con este cooking, también, ¿no? ¿Qué más dice? Los avisos de error, en los equipos, incluida la información, sobre los errores, se transmiten, automáticamente, al proveedor, de servicio técnico, de Rational, tras la configuración, realizada, por el administrador, de cuenta, ya, además, se puede, delimitar, aún más, el patrón de error, descargando, los datos de servicio, de este modo, el servicio técnico, de Rational, podrá analizar, de forma anticipada, todos los datos relevantes, del equipo, y en el caso, que fuese, necesario, una intervención, por su parte, y reparar, toda, correspondiente, a la visita del cliente, es lo que yo les di, como resumen, ¿no? Teniendo ya, la información, previa, a la visita, podemos analizar, muchas cosas, y podemos definir, muchas cosas, por lo cual, el técnico, que va a hacer, la revisión, y verificación, del equipo, va a estar preparado, va a tener, ya toda esta información, es muy probable, y que se pueda ir, con repuestos, para poder hacer, una verificación, del equipo, y, o solución inmediata, ya, a ver, sigamos, bueno, con el de cooking, ya, bueno, vamos a hablar, un poco más, de la plataforma, así es que, aquí, quería hacer, una pausa, para verificar, si hay, alguna pregunta, algún mensaje, déjame, unos minutos, para verificar eso, y, pues, y, 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo se visualiza la plataforma? Viendo rápidamente los beneficios, porque creo que muchos de ustedes ya conocen esta parte, pero ahí vamos. La plataforma, bueno, la vista en PC es de esta forma y en un smartphone o tablet es de este modo, ¿no? Podemos nosotros acá tener guardadas todas las recetas que ustedes requieran en esta opción del chef. Van a poder guardar sus recetas, van a poder administrarlas aquí y en la parte del menú del chef, ¿no? Como les dije, pueden también tomar información que es inspiración, pueden sacar información de las recetas que puedan estar colgadas en una biblioteca que ustedes deseen copiar, que deseen verificar, probar y puedan tomar esas recetas, ¿no? Ya, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Bueno, el menú principal, como les dije, es la parte, yo lo llamo del chef, del usuario, ¿no? Manejo de recetas, acá tienes biblioteca para inspiración. Como les dije, ustedes pueden ingresar a esa biblioteca, pueden tomar recetas, programas de cocción, entre otros. Y puedes tener todas las recetas con imágenes, como quieras administrarlo, de una forma muy, muy, este, muy atractiva. Manejo de activos, lista de equipos, mi display, entre otros. Esta parte, vamos a ver, es de la parte técnica. Ya, esta es la parte del menú técnico que nosotros vamos a usar. Manejo de higiene de datos, APPC, que es el HACCP, ¿no? Tenemos esta información, este, es donde vamos a poder descargar, como les había comentado, el proceso de cada cocción que ustedes hayan hecho. De cada cocción que el usuario haya hecho. Se puede descargar desde aquí, pueden ver paso a paso. Voy a ver si al final les puedo mostrar unos ejemplos que yo tomé de, bueno, de un equipo que yo estoy conectado. Porque ahí podemos ver tanto esta de acá, data, y en esta parte podemos descargar, en la parte que es técnica, podemos descargar los últimos servicios, los servicios que tiene el equipo que está figurando. Y podemos, este, tener una idea de lo que está pasando con el equipo, ¿no? Menú de administración, dice, servicio de ayuda, manual de Connected Cookie, contacto con el soporte técnico y Connected Cookie, este icono, aviso legal, acuerdo de procesamiento de datos, extensión de responsabilidad. Ya, acá puedes, este, acá hay estas configuraciones. Tenemos, eh, administración de usuarios, administración de perfiles, cerrar sesión. Bueno, aquí es como les dije, ustedes pueden agregar un usuario más a la cuenta de Connected Cookie, a los equipos, puedes darles accesos, puedes quitarle accesos, este, manejar, o sea, administrar los perfiles, me refiero a eso, ¿no? Y cerrar sesión en todo caso que quieras, este, ingresar con otro usuario, ¿no? Administración de cuentas, eh, aquí vamos a ver la administración de usuarios, acá nos invitas, ¿no? Al servicio técnico, eh, acá puedes dar accesos a lo que es servicio técnico, vas a poder, este, eh, ingresar, eh, afiliar, afiliarnos, no sé, el usuario básicamente hace eso, ¿no? Puede afiliarnos, darnos permisos para poder nosotros, este, tener todos los beneficios que, que está brindando Connected Cookie. El uso del Connected Cookie como servicio técnico, bueno, administración de clientes y equipos, panel de servicio, el tablero donde se muestra la información de datos, eh, la información general de todos los equipos y de los clientes, indicando si están en línea o si están, si tienen errores de servicio, ¿no? A ver, servicio, acá dice, panel de servicio, historial de servicio, ves, acá es donde, este es en el menú técnico, ¿no? Nosotros podemos ingresar al menú técnico, vamos a poner los dispositivos, panel de control, listado de equipos, eh, mi display, envíos y podemos ver servicio, acá dice, panel de servicio, disposición de, dispositivos de cliente, historial de errores. Acá en historial de errores es lo que de repente nos importa más como técnicos, ahí vamos a poder, este, visualizar el listado con los equipos y los errores que han tenido, ¿no? Eso es, esto es importante, como les dije, para servicio técnico, para tener, este, una visión más amplia de lo que está pasando con el equipo y es de mucha ayuda, este, esta herramienta. Lo estoy usando ya en, en varios equipos, acá en Lima, y en realidad me ha traído muchos beneficios a mí, particularmente, porque muchas veces vamos, tenemos que hacer una visita y recién de terminar, este, porque muchas veces el cliente solamente hasta registra un servicio. Como les dije, entramos al panel de, de control histórico de errores y nos va a visualizar todos los errores que ha tenido el equipo y eso nos muestra, este, qué es lo que posiblemente haya pasado, ¿no? Entonces, si yo ya tengo esa información previa, puedo hacer un análisis y puedo ir, como les digo, con repuestos a solucionar el equipo. El uso de, bueno, datos de servicio técnico. Ustedes ingresan aquí, ponen su equipo, seleccionan el equipo, le va a salir así la información, el dummy, el estado de lavado, el estado de, de limpieza, ¿no? Del, tanto de la caldera como del equipo. Y vas a tener acá información, ¿no? Cómo es el estado actual del equipo, en este caso está apagado. Tienes acá, histórico de servicios. Y acá tienes tres puntos que te va a traer información, que dice, eh, revisar el service data, ¿no? El archivo de texto se descarga automáticamente. Tú le das ahí clic y va a comenzar a descargar. Una vez que terminó, este, los datos de servicio descargó, te va a salir un check acá. Y en la parte inferior te va a salir la información que ya descargó. No, acá te sale. Te sale el archivo. Dependiendo de la PC, ¿no? O se va a tus descargas. Vas a tener el archivo ya descargado y ahí vas a poder visualizar. ¿Qué más tenemos como servicio técnico? El control remoto. Entonces, está muy bien para poder hacer un chequeo de datos en tiempo real. Pero acá hay una opción que, un botón que no se va a figurar. Que no va a figurar por un tema de seguridad. Acá dice, bueno, no lo vi. Vamos a acercarlo un poco. Iniciar el control remoto. Acá abajo, ¿no? Una vez que ya hemos seleccionado el equipo, ponemos iniciar el control remoto. Va a cargar y se va a abrir esta pantalla. Una vez que se abre esta pantalla, esto es lo que está visualizando en el equipo. Siempre y cuando el equipo esté apagado. Si el equipo está apagado, nosotros no vamos a poder acceder a nada. Si el equipo está encendido y está en stand-by, como pueden ver acá, no hay información de cocción, no hay nada. Vamos a poder visualizar acá. Voy a hacer la prueba, a ver si puedo ingresar y puedo mostrarles, este, de repente una cuenta que yo tengo. La cuenta de Connected Cooking, para que ustedes puedan visualizar cómo se ve en tiempo real. Espero que el tiempo me lo permita. Acá tenemos las opciones. Podemos ingresar directo al menú técnico sin ingresar a Hornito, el proceso que hacemos en la pantalla. Si no, directamente desde aquí. Seleccionamos el botón. Nos va a salir, este, nivel técnico. Nos va a pedir la contraseña. Que ustedes ya saben. Tech Level, mayúscula. Le damos, este, ok. Y nos va a mandar directo a esta pantalla. En esta pantalla, como pueden ver, acá falta un botón. Acá falta el botón de comprobación de funciones. Como yo les había dicho en webinars anteriores, este es el botón donde nos ayuda mucho. Porque nosotros vamos a poder hacer pruebas. Hacer este, podemos verificar los componentes del Rational. Podemos activar, desactivar motor. Podemos activar, desactivar el quemador. Podemos activar, desactivar las solenoides. Hacer girar la válvula de bola. Podemos hacer todas estas pruebas. Pero como esta es una conexión remota por un tema de seguridad. No pueden, no podemos nosotros activar de forma remota esta comprobación. Porque en realidad no vamos a poder comprobar, ¿no? Porque tú vas a poder encender el motor. Digamos en una idea loca. Que nosotros podemos activar el motor desde acá. Y como comprobamos que si está girando. Tiene que ser a menos que estemos con una llamada. Que estemos con una persona. Ahora, la otra. Esa es una forma de repente más. Este. De una forma de verlo, ¿no? Podemos visualizar de repente que aparecen revoluciones en el motor. Y podemos decir que está funcionando. Pero imaginemos que están limpiando el equipo. Alguien, una persona de repente de limpieza que no conoce el equipo. Y mete la mano donde está el motor. Podríamos generar un accidente, ¿verdad? O puede ser que alguien curioso esté dandose cuenta que el equipo está moviéndose solo. La pantalla se está moviéndose sola. Y encendemos el quemador. Y podríamos generar otro accidente, ¿no? Entonces, es un tema muy, este. De repente, algunos de repente no lo ven de esa forma. Y como les dije, es una idea loca, ¿no? De repente, de controlar remotamente eso. Lo otro, de forma habitual, o sea, de cocciones. Ahí sí se puede, podemos mandar y podemos hacer que funcione. Porque eso cumple condiciones. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos vapor o calor, el equipo no va a prender hasta que esté a la puerta cerrada. ¿No? Entonces, ahí hay temas de seguridad. ¿No? Podemos, este, poner a cocinar de repente algo. Y si es que el cocinero no pone el producto, no pone la sonda, el equipo no va a iniciar hasta que haga ese proceso. Entonces, hay como que temas de seguridad. Pero, por eso, de todas maneras, aclararles a ustedes que este botón, de forma remota, se borra. Comprobación de funciones desactivadas por seguridad, como dice, ¿no? Esta es una herramienta que muchas veces al inicio, como ha pasado con algunos técnicos, en curiosidad de jugar, se dieron cuenta que no estaba este botón, ¿no? Están frente al equipo y se conectan remotamente para hacer pruebas y para ver si funciona el connected cookie. Y están al frente del equipo y se dan cuenta. Y me dicen, acá hay un error con mi connected cookie. Y me dicen, ¿qué ha pasado? Que yo quiero hacer comprobación de funciones, quiero probar los componentes, pero no funciona, me dice, porque en mi connected cookie no figura ese botón. Yo le digo, pero si estás en el equipo, hazle pruebas directamente. Le digo, ¿por qué? La conexión remota, para el caso de servicio técnico, te va a anular eso por un tema de seguridad. Claro, en ese caso, como le digo, muchas veces queremos comprobar y todo eso. Y de todas maneras lo pongo acá para que ustedes estén al tanto. Hay veces se nos escapa porque no sabemos. Y el tema es este, ¿no? Bueno, tema de seguridad. Y luego tienes acceso a todo lo demás porque todo lo demás es informativo. Así que con esto puedes continuar con una inspección remota, como les dije. Lo importante es diagnosticar. Pones diagnóstico, te va a salir el menú, histórico de errores, histórico de servicio. Ingresas los históricos, verificas, ya tienes más información de lo que ha estado pasando. Le pones, también puedes poner este, diagnosticar en tiempo real, datos en tiempo real. Le pones y puedes ver cómo están los sensores, cómo están trabajando. Y ahí te va a dar una idea más amplia de lo que puede estar pasando con el equipo. Ya el botón de comprobación de funciones se realiza cuando estás en el equipo. Bueno, eso es básicamente todo lo que es Connected Cooking. Tengo la última hojita que es el resumen. Las últimas tres hojitas que es del resumen. Y para cerrar, quiero mostrarles el video. El videito de que preparé como resumen. Vamos a ver si esto... A ver, espérenme. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, como resumen, para ya finalizar esta parte y finalizar el webinar, vamos a hablar de, bueno, Connected Cooking requisitos. En hardware necesitamos punto de red, el cable WLAN, el equipo Rational, computador, tablet o teléfono para hacer la conexión, para manejar el equipo. Y en lo que es software necesitamos la cuenta de Connected Cooking, configuración de red, automática o protocolos dados por el cliente. Bueno, básicamente esos dos como requisitos para hacer todo el Connected Cookie. Tenemos beneficios al usuario. ¿Qué beneficios le da? Acceso, control remoto al SCC y el BCC, datos en tiempo real, temperaturas, tiempos, procesos, descarga de datos HASA, club Rational como alrededor de 10.000 recetas de todo el mundo. Tenemos administración de recetas y programas de cocción, ayuda remota, respuesta rápida y tiempo de reducción acortados, máximo beneficio y mínimo costo. Estos son los beneficios al usuario, servicio técnico, acceso remoto al SCC y BCC, incluyendo menús técnicos y datos en tiempo real, diagnóstico remoto, descarga de datos, notificación de errores automáticas vía mail, visión general de todos sus clientes, incluyendo las unidades conectadas. Bueno, básicamente, esto ha sido Connected Cooking. Ahora a pasar a la última parte, ronda de preguntas rápidas. Si ustedes tienen consultas, voy a verificar. Pero antes de esta última ronda, ya quiero agradecer a nuestros patrocinadores, como siempre. Mixa Glatán, con más de 14 años de experiencia en mantenimiento de cocinas, las banderías profesionales en Perú y Latinoamérica. Ellos brindan servicios de instalación, desinstalación, también tienen pólizas y contratos de mantenimiento programados, mantenimiento correctivo, también cuentan con operaciones remotas. Todos los servicios que nosotros estamos explicando y contando y desarrollando en los webinars, semanalmente, Mixa realiza todos los servicios. Así es que si ustedes tienen alguna duda, pregunta, consulta, o quieren realizar un servicio con Mixa Glatán, también pueden escribirle a la página y van a poder acceder a los servicios, van a poder coordinar con un servicio técnico para que puedan tener una solución de sus equipos. También quiero agradecer a M-Paul, voy a presentarles un breve video de cómo realizar la compra de manera rápida, es una manera sencilla, y bueno, vamos a verificar el videíto, que es muy sencillo, muy rápido. Regístrate y inicie sesión en www.mispartesonline.com Escoja un producto. Agrega el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puedes rastrar el producto mediante el correo o su perfil visual. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Bueno, como saben, Ecatega, la Escuela de Capacitaciones Técnicas Gastronómicas, estamos brindando estos webinars, pero para más webinars, enviarnos mails a inscripciones. También les aconsejo, visiten la página de Ecatega. Van a poder encontrar más información de los cursos, como les dije, que estamos preparando. Hay cursos con certificación. Que vamos a poder desarrollar a los que se inscriban, y vamos a poder verificar algunos detalles más. Sí, bueno, vamos a la última parte, ronda de preguntas. Voy a verificar si hay preguntas. Y si no, voy a ver si puedo mostrarles mi cuenta de Ecatega de Cooking, para poder ver y puedan verificar algunos datos que hemos hablado en el desarrollo de este webinar. Gracias. 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 Adrián, ¿cómo estás? Adrián Burga, ¿verdad? Adrián nos pregunta, buenos días. ¿Equipos SSC del 2016 es posible conectar al Connected Cooking? Sí, Adrián, correctamente, buena pregunta. Sí, estamos, como dije, del 2017, vienen ya con el conector en la parte de abajo, pero los equipos desde el 2011 hasta el 2017, o sea, tu equipo está dentro de este rango, es muy probable que tengamos que ponerle un conector, un kit de montaje, para poder llevar este conector a la parte inferior, y podemos tener una conexión práctica en la parte de abajo. Pero sí se puede conectar al Connected Cooking, ¿no? Si estamos hablando de un equipo del 2016, es un wide efficiency y no vamos a tener problema. Adrián, aprovechar que justamente estoy respondiendo la pregunta, me mandaste un correíto, yo he tenido problemas con mi correo, ahora te lo respondo, creo que Patty pasó también algunos sobre la consulta de los PPPT, ¿no? Quería cerrar eso, quería comunicarme contigo, Adrián. Bueno, espero haber resuelto tu pregunta del SSC, si se puede conectar al Connected Cooking, como te digo, hay que ponerle un accesorio más, ¿no? Y luego todo el proceso es muy sencillo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, solo tenemos la pregunta de Adrián. Voy a verificar si puedo mostrar mi, si puedo mostrarles mi cuenta. Voy a abrir mi cuenta, espérenme un momentito. Ya, si se puede abrir. A ver, vamos. A ver, para terminar. Para terminar les voy a presentar mi cuenta de Connected Cooking. Vamos aquí. Se visualiza, ¿verdad? Entramos a Connected Cooking. Acá. www.connectedcooking.com Estamos. Y nos sale el menú. Yo tengo acá dos equipos, si no me equivoco. En mi cuenta. A ver, tenemos acá la parte de recetas, como... Bueno, yo he creado la receta, como... Yo me he creado recetas, como... Perdón, yo me he creado mi usuario como servicio técnico. Así es que... Vamos a ver. No tengo recetas, porque está como servicio técnico. No. Pero en la parte técnica... Vamos a ingresar, vamos a ver acá. Listo de equipos. Acá están los equipos. Bueno, tengo equipos de New Res. Tengo equipos 202 conectados. Vamos a ver nuevamente. Tengo acá dos equipos. Ahorita están, en la actualidad, están trabajando. No, acá lo han diferenciado por una roba. Como pueden ver acá, este equipo en la parte inferior... No está trabajando. O sí. Ah, no. Sí, 100%. Está en temperatura. Seguramente es un proceso manual. Tiene 4% de humedad. Y tenemos acá lo que es este... Están en este equipo, están usando verduras y guarniciones. Cocciones al vapor, dice. Esa es su operación, lo que están haciendo, ¿no? Ahorita 97% de humedad. Porque es muy probable que están cocinando a vapor, ¿no? Están cocinando a vapor. El de acá no dice nada. Vamos a visualizar primero este acá de guarniciones. Le damos clic. Un estado de la tensión, 0%, limpieza 0%. Este equipo no lo están lavando. Es muy probable que tenga problemas o por qué no lo están lavando. Como pueden ver, este menú tenemos el estado operativo. Está ahorita actualmente haciendo este proceso. Como pueden ver, faltan 10 minutos para que termine. Operación cerrado. Está cerrado. Está trabajando. Está en operación ahorita. 100% de humedad. Y 84. Vamos a ver el remoto. Le ponemos acá a iniciar control remoto. Y vamos a poder ver su pantalla. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad? Estoy conectándome hasta Trujillo, si no me equivoco. Este equipo está en Trujillo. Y esto es lo que está saliendo en su pantalla. En la actualidad no voy a acercar mi cursor por la pantalla porque puedo hacer cambios. Que pueda perjudicar al usuario ahorita, ¿no? Solo quería, por un modo, de que ustedes puedan ver cómo puedo verificar el proceso que están haciendo en la actualidad. Si no me equivoco, este equipo está en Trujillo. Y podemos acá acceder. Si yo le presiono, yo hago algún cambio, se va a visualizar allá en Trujillo. En el equipo se va a ver el cambio, ¿no? Entonces, no quiero cometer algún error o alguna falla que pueda perjudicar al usuario, ¿no? Solo por un modo de mostrar, mostrar lo que está pasando. Quería, este, quería que ustedes vean, ¿no? Se puede hacer, ingresamos acá y puede hacer cambios. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver detalles, a ver, detalles. Tenemos el número de serie del equipo, el año de construcción, 2018 es, de marzo de 2018. La versión del software que le dije, está en la última, 7-00-9.1. Tiene acá su dirección IP, ¿no? Y el grupo que le han creado es NewRest. Error de dispositivo. Uy, miren. Servicio 12. Medición de la alimentación de agua errónea. Espérame un segundito, un segundito, perdón. Gracias. 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 Ya, discúlpeme. Tenemos los errores del dispositivo. Ahorita, en la actualidad, este equipo está teniendo servicios 12, 25, 11 y 12. Son cuatro servicios que está presentando. 25 es servicio de lavado, no lavamos a CleanJet, que es lo rápidamente, me recuerdo, el 11 es el electrónico nivel del agua, el 12 es el caudalímetro. Es muy probable que tenga muy poca presión. Con una, con una, con, con, este, en conclusión de este, de este error, de estos, la suma de estos cuatro, me parece que el tema es presión de agua. Porque el caudalímetro no está registrando adecuadamente, porque el electrón no está registrando adecuadamente por la presión del agua y por la presión del agua la bomba no está bombeando el agua adecuada, ¿no? Esa es una conclusión que yo estoy teniendo solamente visualizando este, esta tabla de errores que este equipo está teniendo, ¿no? Y si nos damos cuenta, ni siquiera hacen la limpieza porque es muy probable que tengan ese problema con el, con el, con el tema. Me parece presión de agua, me parece que es presión de agua. Que el problema es presión de agua. Habría que verificar, revisarlo. Como le dije, este equipo está en, en Trujillo, si no me equivoco. Ya, estos, estos errores han, han, han estado llegando a mi, a mi, a mi correo. Mi correo, este, a mi correo que estoy registrado con este, con este equipo. Ya, nosotros podemos descargar esos, esos, este, esa servidata poniéndole acá, dándole un clic, ahorita actual, está descargando esa información. Vamos a esperar un momento. Solicitar el servicio, data de servicio, de repente el internet. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a reintentar. Ahí está, listo. Ves, acá nos envió el servicio. Aquí está la información. Y acá como pueden visualizar, tenemos la versión, tenemos toda la información que el equipo nos brinda. Ahora, los datos, como le dije, el modelo, la serie, el tipo de equipo, la versión de software. Podemos ver, eh, los tiempos de la válvula. Eh, ¿qué más tenemos? A ver, como información. Acá los datos actuales de las temperaturas. Ahorita, ¿cómo está trabajando? Actual, máximo. Y estos son los límites que tienen los sensores. A ver, digamos, cerrado. Humedad 100% ahorita, ¿por qué? No, el P1, ¿cuánto nos está mandando? 1.31 voltios. ¿Se recuerdan del P1? ¿No? Y nos está mandando 100% de humedad. ¿Ves? El electrón de nivel nos manda que hay agua, si hay agua. El sensor de pulsos cuenta mil vueltas, un litro. La batería está con 3.1 voltios, que es la pila de la tarjeta. Todo está ok. Y acá están los servicios, miren. Servicio 11, servicio 12, 21, 25, 30, 36, 120. Y acá está la fecha, ¿cuándo ha salido? El 20 de marzo, 22 de junio, este es el último, 36, 4 veces. 30 veces salió el servicio, 30, 30 veces. ¿Ves? Acá tenemos toda esta información, sin necesidad de estar en el equipo. Ya me descargué toda la información del equipo, desde el connected cooking, como pueden ver. ¿Sí? Vamos a poder ver, ¿qué más vamos a poder ver? A ver. Importar desde el equipo, bueno. Es lo mismo, data es lo que se ha cargado, log es el proceso. Iniciar control remoto, hemos visto. Creo que este menú es muy práctico, muy sencillo. Bueno, recién cargaron los archivos. Ya está. Lo otro que también es importante es el HACCP. Igual vamos a poder ver del equipo lo que han estado haciendo. Acá está el número de serie del equipo. Y como pueden ver, acá están todos los procesos que han hecho. Pescado sudado, por ejemplo. Continuo. 30 minutos lo han hecho, una sola vez abrieron la puerta. Y acá está. Han hecho verduras y guarniciones, cocciones al vapor. ¿Qué día lo han hecho? El 2 de junio a las 7 y 19. O sea, hoy día han hecho esto a las 7 y 19. A las 8 y 24 han hecho esto. ¿Cuánto tiempo les ha tomado? ¿Cuántas veces abrieron la puerta? Toda la información les sale acá. Y es más, ustedes pueden descargar un PDF que es muy chévere esta información que nos manda. Vamos a ver. Ahí está. Descargó. Descargó esta información. Como pueden ver, acá tenemos cuánta energía consumió esta receta. Tenemos el lote. Bueno, el número, el código de la cocción. Verduras, guarniciones al vapor. La fecha, la hora en la que se hizo. ¿Cómo se llama el grupo? La filial, NewRes. La versión de software. Y tenemos acá un mapita que podemos visualizar cómo va nuestras temperaturas. Temperatura de la cámara de cocción. Que es esta. Acá va encima. Temperatura real del núcleo. Ya la zona núcleo también ha ido así. Temperatura acá arriba. Seguramente, esto acá nos quiere decir que la cabina y el sensor han precalentado. Y en este punto han cargado el producto. Y seguramente, como el producto está más frío, o está congelado, la sonda por eso se cae una temperatura por abajo de los 30, 20. Baja y luego comienza a subir y a llegar a la temperatura que la cabina mantiene. Para que da una cocción uniforme. Como se pueden ver, por acá hay una pequeña variación. Pero esta es la figura que nos muestra del paso a paso. Si ustedes se dan cuenta, acá es otra información muy bonita. Que nos da hora, fecha, cerrado. Mira, al inicio de todo, estaba apagado. Inició con 23 grados la sonda. 16 grados. Perdón, 23 grados la cabina. 16 grados la sonda. La temperatura, bueno, de nominal núcleo no la han puesto. No están, van a cocinar con, de forma, van a cocinar con modo manual. Unidad, bueno, tenemos acá información, ¿no? De, que estamos hablando de centígrados. Después, 7 segundos. Cerraron, pusieron calor seco. Y comenzó a precalentar, como les dije. No, de ahí creo que nuevamente cerraron. Al minuto han abierto y cerrado nuevamente, me parece. Calor seco. Nuevamente. Y acá, este, abrieron y cerraron, mira. Al minuto 1.58. Y parece que ahí ponen, ahí ponen la carga. De ahí comienza a cocinar. No, cada 2 minutos, 3 minutos, 3.14. Pasó un evento. Si no, siempre lo cuentan minuto por minuto. Pero si pasan algún evento que abren o cierran la puerta, va a registrar eso. Acá abrieron la puerta. Y, dos segundos después, lo cierran. ¿Sí? De ahí han, este, abierto nuevamente. Mira, al minuto 3.53. Y al minuto 4, seguí abierto. Mira, todo este tiempo, 53, son segundos, ¿no? Pero todo lo registra el, 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 la información del ratio, ¿no? Esta información la podemos descargar manualmente, pero solamente nos va a dar siete días. Y toda la información te trae compacta. En una, en una, en una hoja de texto como abrir la información de servicio. Pero esta información me parece más, este, más manejable, más pictórica y muy, muy interesante, ¿no? Y nos sale, mira, acá abrieron la puerta, cerraron a los nueve segundos, ¿no? Como pueden ver, este, acá aparece que cuando le ponen el producto, la, 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 la sonda, el producto comienza a bajar la temperatura. Tanto de la cabina como de, del, del, de la sonda, ¿no? Pero obviamente la, el, el de la sonda baja más rápido. Pero de ahí comienza a mantener su cocción a la programación que han puesto. Y ahí finaliza, ¿no? A las ocho y diez finalizó. Todo el proceso duró 50 con 54. Bueno, esos son, como todos los beneficios que tiene esta, el Connected Cooking. Muy importante. Hay muchos más beneficios. Si ustedes se, se crean su cuenta y tienen un equipo, conectenlo a Connected Cooking. Este, pasen mis usuarios, activenme para yo poder ayudarlos si desean. Eh, y este, el, ¿cómo se llama? Van a, van a poder manipular, como les digo, manipular el, el, el equipo. Este, rápidamente con este, con esta aplicación, con, con esta herramienta muy importante que, que ha, que ha destinado Rational. Bueno. Bueno, chicos, este, conmigo es todo. Ya, este, nos estamos viendo el día, el día jueves. ¿No? A ver, voy a ver. Si hay algunas preguntas más, para terminar. Creo que, acá tenemos a Adrián. Dice, en los Combi Master, ¿se puede acceder al Connected Cooking? Sí. El Combi Master, necesitamos ponerle una tarjetita de internet, que también viene en un kit, para conectarlos. Y los equipos, eh, pero estamos hablando de los Combi Master Plus. O sea, los equipos, de la generación, H, y la generación, I. Los White Deficiency, los que son de la familia White Deficiency. ¿No? Tenemos. Tenemos. Pero estos Combi Master, se llaman Combi Master Plus. Así que hay que verificar, si tienes un equipo, dime que, que, que modelo, que modelo es. Si tienes la serie, me la, me la haces llegar, y yo te digo cómo, cómo se puede hacer el Connected Cooking, es. Lo que cambiaría, solamente sería el, el, ponerle la tarjetita, y en, en, en la pantalla ponerle un, una configuración de, de IP. Y, eso sí, no lo, no lo agregué, porque estábamos hablando del Safe Cooking Center, eh, que eso, este, los, los equipos más, este, comerciales. Pero, sí sé que hay Combi Master, y si es que tienes alguna duda, este, escríbeme, al, al, pásame el número de serie por, por, por correo, y yo, yo te ayudo, Adrián. Bueno, este, bueno chicos, este, muchas, muchas gracias por su participación, eh, espero de que haya sido de mucha ayuda, he tratado de brindarles toda la información que, que se ha podido para que ustedes, este, estén al alcance, he tratado de hacer lo más resumido, este, el manual, eh, toda esta información la he sacado del manual de instalación, el manual de instalación, este, de Connected Cooking, muchas de las palabras, o de la información que trae el Connected Cooking, son, este, como hemos visto ahorita, ¿no? He desarrollado, he comenzado, este, a leer algunas partes, y sí, las palabras a veces son un poco complicadas, he tratado de resumirlo, de, de hacerle, este, muy amigable todo para que ustedes, este, entiendan, y si hay preguntas, igual, háganos llegar para poder resolver esas dudas, ¿no? O de repente no les, este, ahorita no, no se recuerdan, o cuando ya les pasa, cuando están instalando, ya les pasa, entonces, listo. Eh, muchas gracias, eh, ya conmigo será hasta el día jueves, nos vemos, tenemos, este, capacitaciones igual el día martes, el día de hoy a las cuatro con nuestro chef Javier, mañana tenemos, este, otro webinar con...